Hola chicas y chicos, muy buenos días, gracias por estar aquí nuevamente. Hoy les voy a compartir mi rutina de todas las mañanas, bueno excepto esto de tapar las canas porque eso no lo hago muy a menudo, pero hoy tengo una cita en la escuela, bueno más bien tenemos un evento y bueno esta vez quiero tapar mis canas, así que les voy a enseñar mi rutina cotidiana de las mañanas excepto el de tapar las canas porque saben, si me gustan mis canitas, no sé, siento que todo en la vida tiene un proceso y ahorita es momento de disfrutar mis canas, bueno por aquí estoy empezando con mi rutina mañanera normalmente todas las mañanas lavo mi cara y bueno uso este jaboncito que me fascina porque a la misma vez que te lava el rostro también te lo exfolia, pero es muy suave que lo puedes usar diario y aparte este jaboncito que uso elimina la grasa del rostro, mi piel es mixto, a veces está graso de una parte y reseco de otro, eso es feo, pero bueno me baso más en la higiene de la piel grasa porque no me gusta ver mi rostro brillando, así que bueno esta es parte de mi rutina todas las mañanas, hay que limpiar el rostro, secarlo muy bien me encanta ya que lavo mi cara porque te queda súper limpia y se van todas las impurezas, las células muertas y claro no puede faltar nuestra cremita antiarrugas, si ya tienes unos 25 años te recomiendo empezar a usar cremitas antiarrugas porque hasta los 21 la piel es perfecta ya de los 21 en adelante empieza a sufrir estragos bueno por aquí estoy pintando mis cejas, remarcándolas un poquito y nada más es algo básico, esto usualmente lo hago todas las mañanas mi maquillaje del diario nada más son mis cejas y los labios ya que si es un evento de fiesta o algo por el estilo o para ir a la iglesia me maquillo un poco más pero usualmente nada más las cejas y los labios y siento que no necesito tanto, aparte la piel hay que dejarla descansar no hay que maquillarla todos los días porque nuestra piel está llena de poros y si uno está todos los días abusando del maquillaje vas a tapar tus poros y afectas mucho tu piel no importa si te pones cremita hidratante si abusas del maquillaje, recuerden nada con exceso y todo con medida de vez en cuando hay que darle espacio a nuestra piel a nuestros poros, respirar muy bien para que mantengamos una piel muy bonita, hidratada, libre de manchas porque a la vez cuando uno se maquilla no sabes que químicos, que ingredientes tienen cada maquillaje por ejemplo tu base y todo lo que uno se pone la sombra ya ven que hay personas que les salen ojeras por abusar del maquillaje y es que no saben los productos que usan o los químicos que usan para hacer el maquillaje así que no abusemos chicos y bueno por aquí le estoy dando coloreteazo a mis labios me gusta pintar el tono rojo porque en verdad yo siento que si no traes maquillaje como es mi caso si pintas tus labios rojos como que alegra el rostro y te hace ver maquillada aunque no lo estés como les digo yo son las dos partes que maquillo de mi rostro los labios y las cejas y creo que hasta ahorita mi piel se ve bien personas que me conocen aquí cotidianamente que nos vemos en las reuniones de la escuela o así me han preguntado incluso maestras que que uso que es mi rutina y la verdad es que no es nada extravagante ni nada del otro mundo nada más limpieza e hidratación y claro tomar mucha agua y los alimentos hablan por nosotros verdad así que bueno por aquí estoy hidratando mi cabellito poniéndole un poco de agua porque ayer me puse el mousse el producto que te hace que tu pelo se vea húmedo y ahorita nada más le voy a poner un agua un poquito de agua rociar agua y esto mantiene todavía la función del producto de ayer esto es agua regular y como pueden ver mis canitas en verdad amo mis canas me gustan mucho pero hoy decidí pintarlas y quiero que ustedes vean como lo hago con una facilidad tan pero tan buena y práctica estaba usando el shampoo tapacanas miren hermosas me encantan estaba usando el shampoo tapacanas pero lo dejé de usar porque sentía que estaba resecando mi cabello y como lo estaba haciendo cada cinco semanas así que ahorita ya tiene como unos siete meses u ocho meses que ya no lo he usado todavía tengo shampoo pero me estoy dejando crecer las canas no quiero que sea una limitante la verdad es que eso debería de tomarse bien no la gente sentirse mal porque tiene canas porque recuerden las canas es sinónimo de madurez de sabiduría y la verdad es que hoy en día hay muchas enfermedades porque la gente abusa de los químicos tanto en el rostro con el maquillaje como en el cabello usando tanto tinte que no saben que el cráneo queda ardiendo y yo creo que no es por algo bueno entonces yo decidí usar este tapacanas que es como un pincel es algo práctico miren este es chino lo encargué por amazon le pueden hacer captura y escanear por si les interesa claro para mí es una maravilla porque es algo como un lápiz que lo puedes usar ahorita y cuando te bañas lo enjuagas y se quita y me gusta la forma de aplicar porque en algún otro video les hice unas reseñas de algunos que cuesta un poquito más aplicar y tapar las canas así de forma instantánea y este me gustó porque es un borrador yo lo llamé borrador tapacanas o un pincel verdad está súper práctico y quien sea lo puede usar y bueno en esta ocasión sí voy a tapar mis canitas porque luego la gente te queda viendo sienten que las canas no no están de moda entonces bueno por hoy las voy a tapar pero usualmente traigo mis canas ahí que la gente las vea no hay que avergonzarse a los viejitos y a los jóvenes o sea toda la gente puede tener canas y si no las tienes ahorita en un futuro las vas a tener no te preocupes todo el tiempo se llega es cuestión de tiempo como dice la biblia todo tiene su tiempo a mí nada más me salió este cachito de canas y la verdad parece que me lo pinté pero no son naturales y bueno aquí ya estamos listas chicas y chicos miren qué diferencia y sin necesidad del tinte la verdad es que me gustó demasiado me ha gustado mucho este borrador tapacanas espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like y suscribirse nos vemos hasta la próxima chao chau 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 chau